Orando con la Palabra Padre Santo, alabamos tu presencia con nosotros y pedimos que el Espíritu Santo siga iluminándonos. La primera lectura nos comunica Dios la siguiente palabra. Nos dice, confíen siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. Es decir, es el lugar donde yo puedo afianzarme, donde yo me siento seguro, donde yo me siento protegido. Y si nosotros traducimos esto a nuestra existencialidad, es decir, es donde yo encuentro autoestima, es donde me siento amado, es donde me siento lleno de felicidad. Esto corresponde inmediatamente con lo que dice el Salmo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en los magnates. ¿Esto qué quiere decir? No es que nosotros no tengamos confianza en las personas. Sí debemos tener confianza. Pero antes de poner todo nuestro corazón en los demás, lo tenemos que poner en las manos del Señor. Para que Él nos ayude a discernir. Para que Él nos ayude a ser sabios. Para que nosotros de esta manera tengamos la luz y el discernimiento. Y así nosotros con los demás demos y descubramos qué podemos ofrecer y qué podemos recibir sin sentirnos frustrados. Es importante que nosotros aprendamos a confiar en el Señor. Mira, a veces hay personas que rezan porque tienen alguna dificultad. Sin embargo, rezan, rezan, rezan y quieren hacer las cosas a su acomodo, a su modo de pensar. No saben esperar, no saben esperar en Dios, no saben confiar. Eso no significa que nos quedemos con los brazos cruzados. Tenemos que actuar. Pero hay un momento en que ya las cosas se escapan de nuestras manos. Y entonces nosotros no podemos renegar ni maldecir, ni pensar negativamente, sino decir, como Jesús en la cruz, todo está en tus manos. Todo lo confío a ti. Y eso es lo que el Señor nos dice en el Evangelio. Que cuando uno confía en su palabra, es como una persona que construye en la roca. Aunque vengan las dificultades que están representadas con la lluvia, aunque se desborden los ríos, aunque soplen los vientos, aunque se descarguen contra la casa, ella no se va a hundir porque está sólida fuertemente en el Señor. Eso es lo que Él nos dice hoy. Confía, confía en el Señor. Y Él hará que se cumplan los deseos de tu corazón. Amén. Orando con la Palabra. Orando con la Palabra.